Quiero decir que esta actividad, un tipo de una tarde formativa, una tarde de sensibilización, siempre viene bien, y más en estas fechas, en torno al 8 de marzo, porque a veces es difícil encontrar esos espacios de debate, esos espacios de reflexión, que siempre son tan imprescindibles para cualquier avance. Por lo tanto, yo creo que al menos sea en torno a fechas señaladas, este tipo de actividades son muy importantes para seguir avanzando en nuestro objetivo. Quería decir que las tres personas, en este caso las tres ponentes con las que vamos a contar en nuestro municipio, nos llenan de satisfacción, porque son tres mujeres en concreto que llevan trabajando tiempo por la igualdad y que son muy comprometidas, y que están muy comprometidas con este tema. Y además, acompañando esta actividad con ese homenaje del que antes se hablaba a la profesora Antonia Molero, creo que es un merecido homenaje, porque es otra de las mujeres que, a través de un instituto de enseñanza secundaria, en este caso, pues ha sabido captar esa idea de que, a través de la educación, pues tenemos que adentrarnos para que podamos, entre todos, seguir luchando y seguir peleando por este objetivo de alcanzar alguna vez la igualdad real entre hombres y mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!